sí bueno la primera vez que venimos tanto tiempo bueno creo que el objetivo clarísimo que tenemos todo a Corbotein y me recuerdo si me dio la cabeza de jugar en el patio de mi casa con mi hermano siempre fue así increíble no me arrepiento segunda es jugada preparada le pega un segundo golazo la argentina carajo argentina 2 paraguay 1 argentina tenía cero goles de pelota parada en esta copa américa y mirá cómo llega ese tiro libre hermoso segundo hace menos de una semana todavía no se cumplió la semana de uno de los goles quizás más importantes desde su carrera futbolística y que le daba a la selección argentina en aquella copa américa en colombia la chance de jugar y disputar un mundial cómo pasa el tiempo flor me imagino que hoy aquí en san guillermo hace una semana en colombia antes de que suceda lo que suceda recién hablábamos en privado cómo pasan tantas cosas en poco tiempo no qué tal buenas buenas tardes y gracias por atender no bueno buenas tardes y nada como vos decís algo algo increíble que pasa en un torneo tan corto no en tan poco tiempo donde te jugás demasiado yo creo que demasiado que un pase a un mundial y bueno el objetivo que que fuimos a buscar desde acá y nada se pudo lograr así que muy muy feliz por eso si es en san guillermo porque no es la primera vez que nos enteramos o sabemos que estás aquí y aquí sé que tenés familiares a mí familias amigas amigas también sí sí bueno tengo acá una de mis mejores amigas que bueno siempre que que estoy en mortero me hago una escapadita a comer acá con con su familia que bueno de mucho 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 tiempo muchos años que conservamos esta amistad y bueno también gracias al fútbol a ver para para conocer y contextualizar quién es la familia amiga quién es es la amiga aquí en san guillermo cómo la conociste sí bueno ya mi ya mi claret que bueno la conozco hace más de 10 años jugamos al fútbol ahí en en brinkman y y bueno siempre siempre que que podemos nos juntamos y y nada se disfruta se disfruta porque es algo tan familiar que bueno que que algo tan simple te haga bien y poder desconectar de de todo esto no de poder descansar así que que nada se agradece agradece esta amistad me imagino que pongo en tu lugar y en el lugar de la familia aquí qué fuerte debe ser esa esa relación o lo intensa que es y lo 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 sentimental que es para que vos vengas de morteros como que mortero debes tener miles de pedidos para juntarte y te vengas a san guillermo digo hay debe debe existir indudablemente que haya quedado una relación muy una amistad muy linda no por lo vivido por recordar cómo se conocieron cuál fue el primer encuentro que tuvieron sí sí siempre fue gracias al fútbol no a las amistades que tengo y y si éramos rivales yo jugaba en san jorge brinkman y ella en centro ahí había un pequeño odio al principio después nada nos terminamos ahí haciendo amigas somos prácticamente de la edad entonces bueno siempre que puedo y la juntada siempre está mi familia a su familia así que que nada es algo ya familiar y y como dije recién se conserva y ojalá que que dure mucho más porque bueno es una amistad que vale ahora increíble esto no conocerse siendo adversarios rivales y hoy uno de los lugares que optás por venir es una jugadora que conociste siendo rivales decir de un boca river de un san jorge centro y qué fue esa 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 amistad que la que las unió digo para comprender también el sentido el significado de la palabra amistad yo creo que también lo de la edad somos prácticamente la edad compartimos muchas cosas entonces nada los grupos se hicieron así y nos conocimos dentro de una cancha que yo creo que eso lo que lo que nos unió el amor por por la pelota ante el fútbol femenino jugábamos siempre las mismas jugábamos todas acá y te conocés ya prácticamente con la rival después terminas tomando una cerveza es la es la realidad entonces era pues fue así fue natural y y acá estamos como siempre todos los años nos pegamos la escapadita a venir a comer me voy a esos diez años atrás cuando comenzabas a jugar el fútbol o ya mucho antes y donde quizás no 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 tenía la visibilidad que tiene hoy el fútbol femenino cuáles eran tus sueños vinculados y tratando un paralelo a lo que hoy has logrado jugar en europa vestir la casaca de la selección hacer goles jugar un mundial ir a otro mundial ahora hacer un gol que vale la clasificación a un mundial digo entre lo que lograste y lo que soñabas cuando era chiquita había algún sueño que coincidía con lo que no la verdad que uno no no se imagina poder llegar a vivir todo esto siempre pensaba en nada jugar a la pelota de poder llegar a jugar en equipo por una libertadores o en un torneo pero nunca imaginé todo esto que me ha tocado y visto estos últimos años la realidad hoy hoy que estoy en este lugar es algo que no nunca lo imaginé nunca lo imaginé con mi familia siempre lo hablamos y nada soy esto soy esto que que me muestro como estoy como me visto como las amistades que conservo y lo hablamos siempre y algo que no lo puedo ni creer por ahí hablamos de tipo no flor qué golazo que hiciste o qué y yo como que bueno no sé no uno no cae hasta que no se pase el tiempo pero pero nada es algo que no nunca lo imaginé y nada soy una una privilegiada no de poder haber vivido todo esto y y con el fútbol femenino que que hoy está creciendo muchísimo y ser parte de esto es algo hermoso va a quedar en la historia vos sabés que cuando te escuchaba recién pensaba que habrá soñado esta chica cuando era chiquita y cuando después de repente pasa todo lo que sucede cuál era el sueño que tenías o mejor dicho reformulando la pregunta te acordás cuando fue la primera vez que pateaste una pelota y cómo era esa pelota y dónde estabas y cómo fue en ese contexto si justo te iba a responder eso yo creo que lo primero que pensaba era jugar a la pelota no he hecho varios deportes me han intentado convencer de otras cosas pero yo desde los cuatro años que siempre quería jugar a la pelota y eso yo creo que me llevó a hacer lo que soy la personalidad que que siempre tuve y la convicción de querer jugar al fútbol sin importar lo que lo que me dijesen en los clubes o los padres o mi familia gracias a dios mi familia fue fue el pilar fundamental para poder jugar y nada lo primero que recuerdo es jugar en la casa y con mi hermano mayor o para esa pelota no así algo único como las pelotas siempre se las compraban a él o sea entonces a medida que fui creciendo las pelotas pasaban a ser para mí los regalos de cumpleaños eran eran pelotas de fútbol o un par de botines entonces como te digo no la convicción de querer jugar y nada el recuerdo es ese de jugar ahí en el patio de casa o en la calle descalza en algún momento flor perdón la pregunta no en algún momento bueno decías y remarcaba por ahí la diferencia entre tu hermano varón vos mujer por ahí no no era no se acostumbraba no es cierto que se vea lo del fútbol femenino en algún momento sentiste que se te cerraban los caminos por ser mujer y si es que pasó eso bueno como respondiste vos como que hiciste vos para que eso no suceda si bueno de hecho se me cerró la puerta del fútbol en un tiempo cuando cumplí los 13 años que ya la liga de San Francisco no no me aceptaba más jugar estuve año y medio sin poder jugar entonces eso fue fue durísimo porque ya yo quería jugar y ya estás un poco más grande ya entendés las cosas y bueno gracias a dios se creó ahí el fútbol femenino en San Jorge y en mortero entonces bueno tuve la posibilidad de poder seguir practicando pero bueno sea así fue luchar muchas cosas ir a torneos y que no me dejen jugar que sólo lo pueda ver viajar no salir de mortero sola con los varones y llegar a un torneo y rafaela o donde fuese y que no te dejen jugar y comerme todo el día era amor a lo que a lo que quería hacer y yo estaba afuera y alentaba y era parte del grupo entonces no te hicieron flaquear en eso porque a ver a cualquiera que le suceda que pase un año y medio sin hacer en el caso nuestro por ejemplo periodismo sería un golpe terrible en cualquier otra actividad profesión lo propio ese año y medio creo que acá hay un mensaje que puedes dar y que puede ser muy lindo para el que te esté escuchando qué cosas no te hicieron flaquear ese año y medio yo creo que la pasión pasión por lo que lo que lo que uno siente por por esto no en mi casa se respira fútbol entonces nada dejé de jugar pero con mi hermano nunca dejé de jugar con mis amigos en el barrio nunca dejé de jugar yo iba a los clubes entrenaba quizás seguía entrenando y después sabía que no jugaba los fines de semana entonces eso era era sí 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 era complicado pero pero bueno yo feliz porque por ejemplo en roberto colombo nunca tuve problemas yo siempre fui siempre entrené y después sabía que no jugaba y no no pasaba nada entonces eso fue 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 clave para mí y bueno como te dije la familia fue increíble creíble porque hemos intentado hemos buscado miles de lugares para poder seguir entrenando y jugando pero pero bueno ese año y medio fue duro imagino que puede pasar y y es lógico que haya pasado alguna vez que te volviste llorando a casa me imagino no como eran esos momentos de recordar alguna vez que de lo que pasó y que dijiste bueno llegaste llorando a casa y si hay alguien que te dijo algo y a partir de ahí de un mensaje recibido no perdiste la fuerza recordar un momento de esos digo traigo esto a colación para porque siempre hay un sacrificio o un esfuerzo que hacer para hoy entender lo que te pasa sí sí he vuelto muchas veces a casa llorando no sólo porque me dejen jugar o por o por las cosas que escuchaba desde afuera o de los padres de los rivales fueron muchas cositas que no sé quizás ahora de grande digo bueno no pasaba nada pero viste chico no no es fácil no es fácil te toca y bueno el fútbol femenino no es lo que soy si hubiera sido lo que era aquel entonces no pasaba pero antes pasaba y tenías que comerte muchas cosas no aparte yo pensaba que era era la única nena en todos los varones y escuchar los padres de los rivales era tremendo creo que lo cargaban más a los nenes que a mí entonces se escucha y eso es fuerte viste volvés a casa y mamá no te tiene que importar bondad jugá divertite y siempre fue así como le decía a tu mamá me dijeron esto y quizás llorando no ese ese o mi papá viste capaz que ahí mi papá dice va que no va a llamar que tiene que renegar que se yo y había ahí una pequeña discusión pero yo seguía yendo así que yo me pongo a pensar y si hubieras bajado los brazos no estaría acá no ahora hay un mensaje no hay muy interesante por por rescatar esto de la pasión de la perseverancia de luchar ante la adversidad ante los no los mejores escenarios no tal cual yo creo que eso fue muy importantísimo es lo que sea la personalidad mía también desde siempre ir de convencida y el amor el amor propio por por querer jugar por la parte no 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 era tímida nada yo quería quería ganar siempre siempre quería hacer goles quería participar siempre quería jugar cuando me sacaba me enojaba era y sí sí era 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 alguien con carácter que bueno quería estar siempre y se me ocurre preguntarte cuando esa flor de 4 5 6 7 años a quién jugaba ser quien cuando llevaba la pelota y pateaba a quien jugaba algún nombre que vos mencionaba viste que los chicos patean y dicen patio el diego patio el messi patio palermo vos a quién jugabas sí bueno a mí me encantaba riquelme estaba ahí en boca y entonces bueno siempre a riquelme riquelme messi todavía no era el boom pero sí riquelme carlitos te siempre decía que era eso la pelota de si barromán y barromán y lástima mente o sea una lástima que no haya sido una mujer no la que la que me imaginaba hacer porque en ese tiempo fútbol femenino no se veía mucho pero bueno siempre he ido la traba de ellos a ellos dos no no lo he visto jugar he ido a la cancha y en la bombonera verlo pero nunca lo personalmente así con él hablar y eso no nunca flor quiero preguntarte qué significa hacer un gol con la selección argentina qué cosas te pasan o te pasaron por tu cabeza cuando hiciste un gol con la selección argentina que no sentiste convirtiendo otro gol en en otra institución en otro club en otro lugar de los tantos que no se me vienen muchísimas cosas a la cabeza la familia de mi barrio mi casa donde jugué se te pasan muchas cosas no podés creer que en tan poco tiempo piense en todo ello no sólo en un gol en el himno de vestir la camiseta cuando te cambias son muchas cosas un sentimiento que no lo hace por por amor al arte y por todo lo que viví todo lo que viví que siempre fue luchar luchar por el crecimiento del fútbol no son muchísimas cosas que la imagen que más se repite cuando te tocan vivir esos momentos inéditos soñados en este caso con la selección argentina cuál es la imagen que varias veces comienza circular por tu cabeza no siempre se me viene a la cabeza de mi casa en casa jugar ahí con mi hermano eso de esa niña con con las dos colitas que siempre jugaba con las dos colitas roberto colombo se me vienen cosas así que de cuando era chica no sé algo que me pasa y no se me pone la piel de gallina te lo cuento es la es la realidad y me pasa eso siempre pienso en eso de cuando era más chiquita sabes que soy de los que cree según no sé tu experiencia por recién hablaste mucho de tus papás y lo importante que han sido no sé la influencia y lo que has compartido con tus abuelos me imagino que siempre los abuelos en algún momento han jugado no sé si te tocó compartir algo con ellos si los tenés y no los tenés pero me imagino que que siempre recuerdo también de ellos sí no lamentablemente no los tengo pero sí mi abuela siempre era de jugar los domingos y sabíamos que al mediodía teníamos que ir a comer ahí y vio jugar me vio jugar sí y se hablaba mucho de lo que había así de lo que había hecho de no se había hecho bolo no bueno siempre que 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 determinantes son a veces sí sí mal muy muy importante mi abuela fue alguien muy importante en mi vida que es la mamá de mi papá que vivía ya dos cuadras de en mi casa no la tenés no la tengo más pero así para para mi hermano un poquito más que mi hermano es patinador él también vivió cosas similares a mí entonces nada fue una un imán con ella y qué recuerdo tenés de alguna anécdota con ella algún partido de alguna situación porque recién me decías que hablábamos mucho de fútbol o se hablaba mucho de lo que hacías vos hasta cuando te pudo disfrutar ella como no bueno hasta los 15 que que cuando yo me unía un fútbol al fútbol femenino ahí en mortero con los trapos en el momento más complicado también sí sí tal cual a ver me acuerdo una vez que que competíamos los dos joaquín con patín y yo tenía que jugar y había que ver dónde iba la abuela entonces era era y siempre una una pelea con ella pero no al final era una sola y se tenía que repartir y llegó a ir a ver a los dos me acuerdo que pudo y no puedo ver a los dos a la vez hizo un tratito con uno poco conmigo y nada son son muchas cosas con con la abuela ir a tomar la leche después entrenar nada muy muy importante yo me quiero poner un instante en la piel de ella donde quiera que esté que que estuviera dicho después de todo esto que pasó porque haber hay un camino de recorrido pero también un camino que ha explotado y que se ha hecho muy visible todo aquel mundial en francia me parece que fue el mundial que se vendrá este gol que vale la chance que pensás quiero que que imagines que te hubiera dicho la verdad duro no sé no sé estaría súper súper feliz orgullosa y yo creo que también hubiese podido viajar a verme jugar afuera porque le encantaba viajar seguía mucho entonces no yo creo que estaría muy muy orgullosa la palabra que que se me viene a la cabeza muy muy emocionada también cómo es la vida en madrid en españa soñaste alguna vez estar allí donde estás vivir lo que viviste ser una una hora realmente muy bien valorada valorada y ponderada no bueno no soñar nunca nunca lo podría haber soñado pero pero nada feliz una vida hermosísima como me tocó en vuelo a momento con valencia es algo que bueno la vida del futbolista bastante corta así que quedan un par de años más pero pero bueno disfrutando al máximo la competencia y es es buenísima la liga estos últimos años ha crecido muchísimo yo creo que también las las jugadoras que hay no hay jugadoras muy buenas en en la liga verdorola entonces nada el nivel es buenísimo a mí me encanta poder competir estamos en un club que que bueno que aspira a jugar la copa la reina intentar ganarla de poder entrar en zona de champions campeón entonces competir en ese nivel en el club este que estoy está buenísimo sabes que ahí tenés el atlético y el real también fuera del club donde estás debe ser muy muy excitante muy motivante no tener muy cerca a simeone del otro lado de que ganó todo como la champions que la viene de ganar digo te gustaría conocer a alguien puntualmente o ya conocido alguno de esos protagonistas que son tan fuertes para el fútbol madrileño no 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 he conocido que sea varios jugadores por ejemplo a rodríguez por cuando fue a madrilo no los cruzamos hablamos un poco de fútbol también me conoció entonces eso está está buenísimo no que que jugadores de la selección argentinos que juegan allá que que te conozcan y que podamos hablar de fútbol pero no después el chole y todo eso no no lo he podido conocer pero pero poder entrenar en lugares así o poder ir a jugar a la a las canchas donde donde pisan grandes jugadores donde donde hacen historia no es algo es algo único allá el fútbol femenino está muy bien valorado cada vez crece más los sponsors los clubes apuestan muchísimo entonces uno se siente una jugadora totalmente profesional alguna vez escuché los medios te tildaban como la messi del fútbol femenino en algún momento y a propósito de esto sin cargarte de presión lo conocés a messi lo tuviste alguna vez alguna charla alguna anécdota algún recuerdo algo que te haya dicho que te haya quedado marcado no bueno si lo conozco a leo y compartimos un almuerzo antes de viajar al mundial pasado con todo lo ellos iban a la copa américa y nosotros íbamos al mundial entonces compartimos un almuerzo con ellos y y nada lo que más me sorprendió fue que fue que fue el único que se quedó a sacarse la foto con todas todos empezaban a hacer bomba de humo y él fue el único que se quedó a sacarse fotos cada una de de nosotras y eso eso increíble porque decía al chabón quizá se saca una foto y se va y fue el único que se quedó marcado es mal 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 marcado si la noche anterior yo pensaba que le voy a decir mañana messi pensaba bueno le voy a decir que mi ido lo que quise yo y después llegué ahí lo tuve en frente y gracias fue lo único que me salió pero gracias por lo único que me salió de la boca y él no bueno o sea gracias y que me dirá esta viste pero bueno para mí fue un gracia en general por por ser argentino por ser fútbol por ser todo así que que nada pero eso fue lo que me marcó que se haya quedado se quedó y y la verdad es quizás esa anécdota resume realmente lo que es messi no sé cuál nos representa también donde va y bueno ya no no hay más nada que agregar de ese chico es el mejor del mundo vos sabés que se me ocurre y para ir cerrando y de manera distendida recuerdo cuando recién contabas que eras de niña jugabas con varones porque no había fútbol femenino digo que darías por jugar y compartir en un equipo con messi no en un partido de exhibición digo o lo que sea se te imaginás que darías por es por vivir esa experiencia por jugar un partido con messi juntos con la misma camiseta no sería increíble increíble ojalá ojalá se dé en algún partido de beneficio lo que sea pero sí sería sería algo hermoso no sólo con él con con poder no sé compartir con con algunos más también no no es sólo él pero pero sería increíble que preferiría darle una asistencia para que haga un gol a él o que él te dé un pasivo no que me lo de él yo no creo pero que lo de él no más tranquilo qué increíble todo esto flor y para cerrar quiero quiero preguntarte qué mensaje le darías a alguien que tiene un sueño una mujer un chico alguien que está jugando que está creciendo que tiene ilusiones que desea lograr cosas si es una es algo que me lo preguntan siempre y siempre hablo con con niña y yo juego al fútbol eso yo creo que lo más importante que se apoya a la familia que busque que busque también eso no la contención y nada que le dé para adelante le dé que vayan en busca de de sus sueños que sí se puede hoy los los recursos son otros el fútbol femenino ha crecido muchísimo entonces nada que le den para adelante que 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 esto que esto es hermoso que que el fútbol el fútbol femenino está creciendo y hay apoyo hay apoyo por por todos lados para que una una nena pueda seguir buscando buscando esto que siempre quiere te hablo de de nena porque es fútbol femenino y yo lo incorpora eso pero no ya sea cualquier cualquier deporte porque puede ser un mensaje inspirador así cualquier deporte ya sea también me tocó vivir lo de mi hermano patín no que que también me sufrió muchísimo y también le fue para adelante con con su convicción con su personalidad y nada más que nada es que vayan en busca de su sueño que sí sí lo pueden hacer la última porque esto trae a colación de lo que vos recién contabas cuál fue el sacrificio o el esfuerzo o la tristeza más grande que tuviste que aguantar para cumplir tus sueños no yo creo que el uno de mi arrepentimiento nada por así decirlo fue el colegio que quizá no no pude hacerlo como como quisiera o no me dieron los recursos tampoco para poder terminarlo porque bueno yo me iba a entrenar a buenos aires iba y venía y bueno el colegio como que me dejó libre por faltas y nunca tuve ese apoyo del colegio quizás de poder terminarlo entonces ese es la espinita que que me quedó estaría terminarlo sí sí de hecho estoy ahí terminando lo y y bueno no 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 tengo ningún pudor de decirlo fue algo que me tocó vivir cuando te faltaría una materia esa matemática más difícil pero bueno lo digo para que también los colegios es un rol importante el chico una persona como yo tiene que estudiar tiene que terminar el colegio y y es sumamente importante que el apoyo del colegio también tiene que ser vital para que un chico pueda estudiar y hacer lo que lo que le apasiona matemática hay que meter la matemática y sí más ahora ahora cuando vuelva a españa tengo que poner y te gustaría tener algún un estudio suplementario después de lo que de la secundaria te gustaría o que más allá de que el fútbol femenino fue tu gran sueño tu deseo pero hay algo que te seduce estudiar algo más sí sí siempre digo que cocinar es lo que lo que me encanta así que nada chef siempre siempre lo digo y me gusta me gusta donde voy cocino me gusta poner la comida lo mejor que le sale a flor mi mamá mi mamá dice las pizzas pero no a mí los ñoquis de papa soy ahí soy un poco ayer vi incluso la historia de tu mamá que que pusiste que hiciste pizza de la noche parrilla sí 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 me encanta así que nada la próxima nos reunimos y comemos algo también flor espero que te haya sentido cómoda la nota te prometimos que iba a ser algo distendido para recobrar mucho de los valores del camino recorrido que creo que es lo más importante si la pelota después entra o no pero creo que hay una historia por contar y la contaste te agradezco mucho no gracias a ustedes y bueno ahora déjenme con el postre gracias muy amas de nada nada sí bueno la primera vez que venimos tanto tiempo bueno creo que el objetivo clarísimo que tenemos todo a corbote y me recuerdo es una cabeza de jugar en el patio de casa con mi hermano siempre fue así increíble no me arrepiento segunda de jugada preparada le pegamos un segundo argentina carajo argentina 2 paraguay 1 argentina tenía 0 goles de pelota parada en esta copa américa y mirá cómo llega ese tiro libre hermoso